Estas aguas residuales que provienen de la urbanización costanera y del polígono La Campana siguen dando que hablar. Hoy, en rueda de prensa, el alcalde del Ayuntamiento El Rosario, Ecolástico Gil, explicaba cómo está la situación. Desconectar de forma inminente las aguas industriales del polígono La Campana a la urbanización costanera. Vamos a adquirir varios depósitos y una depuradora portátil para posteriormente poder verterlas al pozo que existe en la parcela que hemos cedido al Consejo Insular de Agua. Además, señalaba que no hay respuesta desde el Cabildo de Tenerife. Eso se lo tienen que preguntar al Cabildo de Tenerife y lo que era blanco ahora es negro. Fue lo primero que puse encima de la mesa en el año 2015 cuando me reuní con el anterior presidente del Cabildo. El Partido Socialista gobierna con Podemos en el Cabildo. Es justo esta formación la que tiene el área de medio ambiente en el Ayuntamiento del Rosario. Pero, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo valoran? Vamos a preguntarles. Intentar que entre hoy y mañana todos los grupos políticos que estamos aquí dentro de la corporación busquemos una solución, una resolución efectiva, una hoja de ruta para poder solucionar este problema de manera definitiva. La situación de estas aguas residuales también está denunciada desde Coalición Canaria ya que afecta a toda la comarca. No hay voluntad política, no hay decisión política para acometer un problema importante no solo del Ayuntamiento del Rosario, sino de la isla. Municipios pequeños como el Rosario no tienen esas capacidades económicas y por eso el Cabildo tiene que asistir, apoyar.